Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento El 25 de diciembre transmitíamos en vivo, en directo desde el Boulevard Los Próceres en horas de la noche donde una familia que se conducía en un vehículo chocó contra un árbol casi frente al Hospital San Felipe Avenida Los Próceres y ahí lamentablemente murió la mamá de esta familia llevaban un bebé, un niño que se nos informa que está bien, está estable pero lamentablemente la persona que iba conduciendo el papá, esposo, hace unos minutos ha fallecido Carlos Raudales de la Unidad Móvil de Emergencia Nocturna nos ofrece mayores datos, adelante Carlos Muchas gracias, muchas gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros oyentes y televidente de Hable Como Habla Televisión Digital tenemos que informar sobre este lamentable fallecimiento del conductor, un joven de apenas 23 años de edad quien había resultado en ese percance automovilístico con fuertes golpes en diferentes partes de su cuerpo y hasta este momento pues ya él plenamente identificado por las autoridades del Centro Médico Forense como Walter Ortiz Morales de 23 años de edad luchando por sobrevivir él fue movilizado a un centro asistencial lamentablemente después de permanecer hospitalizado por unos 4 o 5 días ya este día lamentablemente ha sido reportado muerto Walter Ortiz Morales de 23 años de edad él era residente en el sector de La Cañada aquí en la capital de la república y en su momento pues en el percance había perdido la vida Gabriela Hernández Godoy de 21 años de edad su compañera de hogar mismo que viajaban a bordo de este vehículo tipo turismo y que les acompañaba un menor de unos 3 añitos de edad que gracias a Dios este menor pues se encuentra recuperándose satisfactoriamente en un centro asistencial Walter Ortiz Morales de 23 años de edad lamentablemente ha perdido la vida y en este percance también su compañera de hogar Gabriela Hernández Godoy de 21 años de edad en este aparatoso accidente en el sector de los próceres en la capital de la república con este reporte regreso con ustedes hasta el estudio principal